Muchas gracias a la Fundación y a la Asociación del Cáncer de Páncreas por haberme invitado otra vez a pasar esta tarde con vosotros. Yo voy a intentar darle el último enfoque a la enfermedad que sería el informe del Consejo Dietético. Tenemos el problema en estos pacientes, como hemos visto hasta ahora, la fuerte alteración del estado nutricional que tiene el paciente que sufre de cáncer de páncreas. Hemos visto los distintos síntomas que suelen acompañar a esta enfermedad y vamos a intentar de una manera un poco rápida daros algunos consejos para controlarlos. Lo que sí que tenemos claro, por lo menos a nivel nutricional, es que la intervención nutricional que sea precoz y sobre todo que se mantenga durante el tratamiento, si hay cirugía y el posterior tratamiento, ayuda al paciente a prevenir la desnutrición y la pérdida de peso. Son de los factores más importantes que sufre el paciente que tiene cáncer de páncreas. Por lo tanto, tratarlos hemos visto que va a favorecer su bienestar, va a mejorar su tolerancia al tratamiento, va a influir en su recuperación posterior. Entonces, la parte dietética, en muchos casos que no todos los pacientes, por desgracia, a veces reciben el consejo dietético adecuado, pues intentamos desde las unidades de nutrición aportar a los pacientes ciertos conocimientos o ciertos consejos para que eviten los síntomas más graves. Los objetivos que nos planteamos a nivel de cambios en la alimentación serían, sobre todo, evitar la desnutrición, como han dicho mis compañeras, muchas veces los pacientes que llegan a la consulta ya llegan con un estado nutricional deficitario, ya llegan desnutridos. Por lo tanto, lo ideal sería actuar antes de que el paciente tuviera esa desnutrición. Si podemos, sería lo ideal. Si no, es revertir esa desnutrición que nos trae el paciente a la consulta. Bueno, sobre todo, otro paso importante es controlar los efectos secundarios de los tratamientos que reciben los pacientes, que a veces consiguen agravar los síntomas que nos traen al principio de la consulta. Y el último paso sería aumentar el peso, no a expensas, como hemos visto antes, de líquido o porque retengan líquidos, sino que aumenten la fuerza muscular, porque ahí también la importancia de la actividad física. Tenemos que procurar que el paciente consuma líquidos, calorías, sobre todo proteínas, como hemos visto que a veces la desnutrición se valora con analíticas de proteínas, y que esto lo hagan todos los días, que consigan mantener un peso y un nivel de actividad que sea deseable según su estado. Y esto es un poco el objetivo primordial que nos planteamos en la consulta, y que a veces parece sencillo así leído, pero es complicado. Los pacientes suelen tolerar mejor las comidas ligeras, frecuentes, comer bastante a menudo. Es uno de los factores que nos encontramos en los pacientes. Y sobre todo tenemos que intentar que tenga una fuente rica de proteínas, dependiendo de la tolerancia o de los síntomas que tengan en ese momento. Dentro de las recomendaciones vamos a empezar viendo un poco el tema de la anorexia, que sería la falta de apetito, que conlleva generalmente a una pérdida de peso, y como ha dicho mi compañera Rocío, a una caquexia con todo lo que ello conlleva. Este es un problema muy común en las personas que tienen cáncer de páncreas, ya sea antes o después de la cirugía. Ya llegan a veces a la consulta, ya llegan desnutridos. A veces no llegan desnutridos, pero después de la cirugía sufren de esa desnutrición por las propias complicaciones de la cirugía. Por lo tanto, entendemos que la asesoría nutricional y a veces, siempre que sean recomendables, los suplementos alimentarios pueden ayudar a las personas que sufren la caquexia asociada al cáncer. Viendo un poquito más de manera particular cada síntoma, si hemos visto que la cirugía, los medicamentos, el propio tumor a veces puede ser el causante de la falta de apetito, también vemos, vamos a dedicar un par de transparencias a la disgeusia, que es que los pacientes sufren el cambio del sabor de los alimentos. Esto es muy importante de hablarle al paciente y comentarle que lo puede padecer, porque eso va a influir también incluso en la falta de apetito. Con lo cual, será más fácil que se desnutra si el paciente come, y además de sentir una plenitud gástrica pronto, si el paciente tiene dolor, si encima la comida le sabe mal, pues estamos favoreciendo continuamente la bajada de peso en este caso. Para tratar la anorexia, podemos recomendar a los pacientes descansar, o sea, que cumpla las horas de descanso y a la vez que haga una serie de ejercicios ligeros antes de la comida. Favorece el apetito, abre el apetito. Los ejercicios ligeros muchas veces se reducen a dar un pequeño paseo antes de ir a comer. Los ejercicios siempre son, depende del estado del paciente, la fuerza muscular que tenga, pero como hemos visto es muy importante. Planificar las comidas con antelación. Si un paciente que tiene falta de apetito está continuamente hablando de comida, pues al final incluso llegan a saturar solo por el hecho de pensar en la comida. Entonces es bueno a veces planificarse la comida con antelación, hacerse menús, seleccionar alimentos, generalmente que huelan bien, que sepa que le sientan bien, que sepa que le gustan, de tal forma que ya a la hora de sentarse a comer sea un momento agradable para el paciente. Es muy importante hidratarse correctamente, sobre todo en pacientes que tienen problemas de diarrea. Es un problema que suele darse también con el cáncer de páncreas y hay que aconsejar al paciente hidratarse correctamente. Puede llegar a consumir entre 2-3 litros de líquido al día. Aprovechar las horas que más hambre se tienen. La mayoría de pacientes refiere que tiene mejor apetito por las mañanas. No recién levantados, pero sí a primeras horas de la mañana hasta mediodía. Y que ya depende de cómo va cayendo la tarde, van sufriendo una bajada de apetito. Pues es el momento que hay que intentar reforzar las comidas del paciente. Sobre todo en las primeras horas de la mañana, si es cuando mejor se encuentra, lógicamente. Por esto, no lo he puesto al principio para hacer la charla más amena, pero es muy importante hacer una primera encuesta nutricional, una primera anamnesis en la primera entrevista y detectar todos los gustos, hábitos e incluso que la entrevista se vaya repitiendo de tal forma que vayamos detectando los cambios en el apetito que vaya teniendo el paciente. Tener a mano tentempies nutritivos. Estos son, por ejemplo, si se toleran bien los frutos secos o frutitas escarchadas, pequeños trocitos de pan tostado. Algo que el paciente coma pequeña cantidad, que suele asentarle bien, que se dijera bien. Bueno, esto de marinar las carnes, porque muchas veces es el alimento que suele sentar peor. Entonces, a veces el sabor, el olor de la carne, puede ser una forma de enmascararlo para que toman una fuente de proteína de alta calidad. Se pueden sustituir por pescado, por pollo, por huevos, quesos bajos en grasa o incluso enseñarles a hacer comidas vegetarianas. Nos referimos a hacer una combinación de proteínas vegetales para que obtengan una proteína de alta calidad. Entonces, es, por ejemplo, mezclar legumbres con cereales para que el paciente, si no le apetece comer carnes, pescados o huevos, pueda conseguir una proteína de alta calidad sin tomarla de fuentes animales. Los alimentos con proteínas, se dice que tienen mejor sabor a temperatura ambiente. Esto es importante para favorecer el consumo de las fuentes ricas de proteína. Entonces, muchas veces se dice, pues bueno, si vas a tomar un poquito de jamón cocido o de pavo cocido, pues lo sacas de la nevera, lo dejas que se atemperie un poquito a temperatura ambiente y luego lo comes. Las hierbas aromáticas, por ejemplo, veremos todo en la disgeusia, pues el zumo de limón, menta, albahaca. Es muy importante cocinar. Si el paciente se desnutre, si come poco, si tiene falta de apetito, si encima la comida es aburrida, pues al final conseguimos que entrar en un círculo vicioso y que hacemos que el paciente cada vez tenga menos apetencia por comer. Entonces, hay que hacer las comidas agradables y sabrosas. Y sabrosas lo podemos conseguir muchas veces con las hierbas aromáticas, que no solo mejoran el sabor, sino el olor. El olor satura. Entonces, el paciente que tiene poco apetito ya solo oler, bueno, ya solo pensar en comida. Pero ya el olor de la comida le puede saturar e incluso conseguir que coma menos. Preparar los platos bonitos. Nada de comer aburrido, nada de comer todo del mismo color. Platos de colorines, incluso con formas. Hacer, a lo mejor en un solo plato, colocar los alimentos en montoncitos. No sé, hacer los platos que sean agradables a la vista. Esto es importante para abrir el apetito. Lo de usar los platos grandes, esto es lo contrario que solemos recomendar para la obesidad. Hacer que visualmente la porción que tengo en el plato es pequeña. Voy a comer una pequeña cantidad. No me voy a saciar. Bueno, con esto puedo. ¿Por qué? Porque la dimensión del plato es mayor. Está claro que tiene un límite, ¿no? O sea, sabemos que el plato es grande, pero sí que visualmente favorece el consumo de la comida. Luego, ahora veremos. Si el paciente sufre disgeusia, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, añadir más especias y condimentos a las comidas. Hacer que la comida sea más rica. Evitar que los alimentos estén muy calientes porque cambia el sabor de los alimentos. Utilizar, o sea, no utilizar cubiertos de plástico, madera, porcelana, es una forma de evitar que ese sabor metálico se pronuncie dentro de la boca. Importantísimo, mantener una buena higiene bucal, siempre con mucho, cepillar los dientes, pero con mucho cuidado para evitar que se hagan llagas, porque a veces hay llagas. Entonces, intentar que… Ay, perdón, me ha quedado por ahí una. Bueno. Sí, eso. A veces, valorar los niveles, hacer una analítica y ver los niveles de zinc porque puede variar también el sabor de los alimentos. Vale. Esto simplemente es algunos trucos para cambiar las percepciones de los sabores. Si el paciente sufre de sabor metálico, podemos utilizar endulzantes como siropes de ágave o de arce o el zumo de limón. Esto del sirope, yo a veces no lo tengo muy claro si realmente el paciente, cuando sufre de diabetes, como se suele controlar con la insulina, se puede, pero no es lo más recomendable. Aunque, bueno, sí que es cierto que los endulzantes se recomiendan cuando hay sabor metálico en la comida. El zumo de limón. Si el sabor es muy dulce, añadir zumo de limón o lima. Ante los sabores salados, esto ya se ha quedado, se ha muerto. Añadir una cucharadita de zumo de limón, sabor amargo, los siropes, yo prefiero, siempre les recomiendo, concentrado de manzana. Y si el sabor es acartonado, añadir un poquito de sal en la comida. No llega. Vale. Bueno, para la pérdida de peso, comer varias veces, con las ingestas de pequeño volumen, ¿vale? Pequeña cantidad, varias veces, conseguimos al final una ingesta calórica adecuada para el paciente. Alimentos con alta densidad calórica, como hemos visto, los panecillos, frutos secos, frutas escarchadas, es una forma de tenerlos a mano siempre que los vea el paciente y que continuamente podría estar picando. Evitar los alimentos que puedan empeorar la diarrea, como veremos ahora rápidamente, y luego valorar la inclusión de suplementos alimenticios específicos, siempre fuera de las comidas principales y pautados por el profesional, ¿vale? No porque me han dicho que este batido, que este suplemento, este va bien para el cáncer de páncreas. Mejor siempre consultarlo con los profesionales. Vale. Si se toman las enzimas pancreáticas, como nos ha dicho Rocío, ajustamos la cantidad de grasas de la dieta a una cantidad normal. Eso sí, intentar siempre que sean de fuentes saludables. Mantener una buena hidratación, mantenerse activo, por supuesto, ayuda a mejorar el apetito, a reducir la fatiga que es propia de la enfermedad. No quiere. Gracias. Y para el control de las náuseas y los vómitos, intentar no estar cerca de la comida cuando se cocine. Todo sería llegar y sentarse a la mesa, si puede ser no en la cocina donde se ha cocinado, sino fuera del espacio donde se ha hecho la comida. Consumir porciones pequeñas y frecuentes. Esto lo repetimos continuamente. Le decimos al paciente que tenga siempre o lleve incluso en el bolso una bolsita con frutos secos naturales, si puede ser. Que no vayan fritos para que no sienten peor por la cantidad de grasa. O alimentos de fácil digestión como el arroz, galletitas saladas, panecillos tostados. Es una forma de complementar la dieta y para las náuseas y los vómitos los alimentos secos van mejor. Con el estómago vacío puedes empeorar esta sensación, se aconseja incluso. Tengo pacientes a veces que les recomendamos que en la mesilla de noche tengan alguna galletita o tal y cuando se vayan a levantar por la mañana, antes de ponerse casi de pie, no tumbados, pero casi de levantarse de la cama, tomar algo para no levantarse con el estómago vacío. Y tomar mejor alimentos secos que líquidos. Las comidas frías suelen tener menos olor y suelen ser más fáciles de digerir. Las comidas ricas en grasas no se suelen tolerar, por lo tanto evitar siempre que sean picantes, muy calientes o con mucha cantidad de grasa en la misma comida. No tomar líquido con las comidas, sacarlo fuera de las comidas, o sea, tomar la hidratación fuera de las comidas. Probar infusiones, la menta o el jengibre van muy bien para las náuseas y los vómitos. Si hay llagas por el tratamiento quimioterápico y tal, mejor no tomarlo porque el jengibre puede resultar picante a la lengua. Y luego probar técnicas de relajación o la ropa holgada puede ayudar también a controlar las náuseas, o sea, todo lo que sea oprimir el estómago puede perjudicar las náuseas. Vale, para la diarrea, aquí simplemente he puesto lo que mejor se suele tolerar cuando hay problemas de diarrea. Alimentos que sean bajos en grasa y luego probar a ingerir alimentos con fibra soluble. Evitar los que son fibras insolubles, todo lo que son cereales integrales y verduras de hoja, pero intentar tomar alimentos como la avena o alimentos con altos contenidos de pectina, como pueden ser los purés de manzano o los plátanos, que se digieren bastante bien y aparte son buenos para la diarrea. Si hay intolerancia a la lactosa, pues intentar consumir lácteos sin lactosa o sustituirlos por productos de origen vegetal. Y para terminar, evitar alimentos fritos, esto es ya una especie de resumen, evitar alimentos fritos con alto contenido en grasas, tratar de consumir frutas y verduras, incluirlas en la dieta, evitando, si hay diarrea, las que sean de hoja, ¿vale? Consumir grasas de fuentes saludables, que sean aceite de oliva, frutos secos, aguacate. Realizar por lo menos 30 minutos de actividad diaria. Consumir entre 6 y 8 comidas pequeñitas para evitar sentirse demasiado lleno, como a veces también hay la sensación de saciedad precoz. Evitar los azúcares muy concentrados, si se presenta intolerancia a la glucosa o el síndrome de vaciado gástrico rápido. Beber líquido todos los días, fuera de las comidas. Consumir bebidas ricas en calorías y nutrientes, que pueden ser suplementos alimenticios, médicos, pero a veces también les enseñamos a hacerse suplementos, pero en casa, con alimentos naturales. Y por último, si es necesario, que en muchos casos lo es, tomar enzimas pancreáticas para poder evitar la mala absorción. Ya siento hacerlo tan rápido, pero si no, no nos da tiempo a las preguntas. Gracias. A ver, la dieta mediterránea es recomendable si el paciente no tiene ningún síntoma de los que hemos visto aquí, si no tiene pérdida de peso. ¿Sería bueno algún consejo nutricional para valorar un poco el estado del paciente actual, el grado de enfermedad y de progresión que lleva, y sobre eso ajustar un poco a lo mejor la distribución de las comidas? O sea, pero en principio la dieta mediterránea es una buena… El paciente tiene diarreas y tiene llagas y pérdida de peso, o sea que tiene varios de los síntomas. Hombre, ¿sería adecuado acudir a algún dietista, nutricionista, para hacer una valoración y hacer alguna recomendación más específica para los síntomas que tiene? Saber si toma enzimas pancreáticas. Influye mucho si las toma o no las toma a la hora de recomendarle. El oncólogo dice que no necesita hormonas pancreáticas. Bueno, yo sí os aconsejaría ir a algún profesional un poco de la dietética para hacer una valoración y por lo menos aportarle o evitarle síntomas de los que está padeciendo, porque las llagas o la disgeusia o la pérdida de peso pueden agravar su progresión en el tratamiento. Entonces, yo sí os lo aconsejaría. La leche de vaca, si no hay intolerancia a la lactosa, en principio se puede tomar. Depende de la tolerancia del paciente. Muchas veces le sienta mal. Si le sienta mal, le recomendamos que tomen leche sin lactosa o leches de origen vegetal. No hay problema. Yo prefiero las normales, sin enriquecimientos. Ya los enriquecimientos prefiero que vengan por la parte médica. Bueno, nos preguntan del caso de pacientes que se rehidratan a base de bebidas tipo Nestino o Aquarius. Sí, a ver, yo prefiero bebidas isotónicas, recomendarles bebidas isotónicas, porque Aquarius, Nestino, no llegan a ser refrescos, pero tampoco creo que es la bebida más adecuada para una rehidratación ante una diarrea. Entonces, habría que valorar la diarrea que tiene y aconsejarle que puede beber bebidas isotónicas o sueros orales, que es lo mejor para rehidratar. Habría que explicarle la importancia que tiene esa rehidratación, cómo se deben suplir esa pérdida de elementos y que esas bebidas generalmente no son bebidas reponedoras. Entonces, no son válidas para la rehidratación oral. Los bollos, a ver, si no hay restricción dietética, se pueden tomar. Lo que hay que intentar es que no sean todos los días ni que sean de origen industrial. Habría igual que hacer dulces caseros, utilizar alimentos naturales, controlar la diabetes y, sobre todo, que no sustituyan a otras comidas, por ejemplo, ricas en proteínas. Si llevan huevo, pues tipo pudding también es una opción buena para alimentar al paciente. Pero, bueno, a veces es que el paciente se centra en un alimento que le gusta, le sienta bien y es difícil sacarle de ahí. Entonces, a veces cambiar la preparación, los sabores, añadir otra serie de especias. De, no sé, es una forma de que pruebe los alimentos que hasta hace un tiempo no le gustaban. Igual conseguimos que varíe un poco la dieta. También es importante que coman de todo. Que si es recomendable comer carnes rojas. No es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Son carnes más ricas en grasa. Son carnes que estamos continuamente limitando el consumo, pero a nivel general, no en solo los enfermos. Cuando hablaba la doctora Guillén de la dieta preventiva, o lo que se habla de dieta de prevención en el cáncer, uno de los alimentos que se limita son las carnes rojas. Entonces, intentamos que el paciente lleve unos hábitos alimentarios saludables. Por lo tanto, no es el alimento que solemos recomendar a estos pacientes. Nos preguntan qué pasa si el paciente se toma una copa de vino. A ver, una copa de vino y ya, y se acabó y no hay más. Bueno, desaconsejamos el consumo de alcohol. Porque está muy relacionado. Vamos, no es nada aconsejable un paciente con cáncer de páncreas. Pero esto es como todo. El paciente, a veces, también depende del grado, de enfermedad, del estadio en el que esté, de cómo progrese su tratamiento. No es que, no le vamos a prohibir al paciente que se tome una copa de vino, pero sí le vamos a aconsejar que no se la tome. Únicamente, si os han quedado dudas, nos podéis enviar las preguntas a la asociación, a info arroba asociacioncáncerdepáncreas.org, e intentamos pasárselo a los profesionales y daros las respuestas. Hey, cat, es 4 o'clock in the morning. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!